Amanecer es raro. Respiro fantasmas. Es el motor. Llegando al suelo mis huesos se contradicen. Cayó mi caballo. Llegando a mi vida. Soñándome la vida. Vale nada para otros. Ahora va a ser diferente. Soñándome la vida. Soñándome la vida. Soñándome la vida. Cada persona viviendo es cada persona que ha muerto. Soñándome la vida. Soñándome la vida de tu this. Soñándome la vida. Yo soy culpable por tu muerte ¿Dónde estoy? ¿Estoy solo? No soy inteligente, pero sí puedo ver tu sombra La tierra se juntaba dentro de mis uñas ¿Por qué te dejé morir? La tierra se juntaba dentro de mis uñas